Sangría Por favor, ¿cómo es que ferías? Por favor ¿Sí? ¿Sí? ¿Diga? Sí, diga, yo digo, ¿eh? Por favor, me pondría Hola, ¿me escucho? ¿Me escucho? ¿Quién te escucho? ¿Quién es? Eso ha dicho, soy yo Ya, ya sé, eres tú Ya, gracias No, quería un rollito primavera ¿Solamente un rollito? No, no, hombre, quiero una encimada también ¿Quién es? Yo No sé quién es Yo, soy un pepón y otro pueblo Venga ¿Qué rollo quieres? Yo, y una encimada ¿Eh? ¿Tenéis un mech? ¿Tenéis un mech? ¿Qué? Si tenéis, mech Si tenéis Habla despacio Vale Yo quiero saber Si tenéis Mech Mech No No ¿Volvadas? ¿Tení? ¿Tení burbadas? ¿Tení burbadas? Mech Mech ¿Tení burbadas? Pues yo no, la verdad que no entiendo Ahora me castigaron, nene Nene ¿Qué va, Valentina? Muy bien, pues Soy un nene Eh, por favor Me gustaría saber ¿Qué está de tierra? No te ríes, eh? Me río porque Me están contando Me están contando un chiste Valentina ¿Tení burbadas? Ya A ver, tú, 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 tú Vale, chale Tota rosa ¿Quieres un pin? ¿Eh? ¿Quieres un pin? ¿Qué pin? Un pin del betis ¿Eh? Un pin del betis Pero la verdad no sé qué ¿Qué me dices? Si quieres un pin del betis Ah, vale ¿Y tú también, no? Yo, yo sí Ah, vale Está bien Bueno, pues entonces Quería ¿Sabes qué te digo? Eh, no ¿Qué te digo, Diego? No, no, no Yo quería una burbada Burbada ¿Tení burbada? Eh, no ¿Tení burbada? Voy a buscar Hola Hola ¿Sí? No, sí, sí ¿Tení burbada? ¿Eh? Burbada No sé qué me dices Pues burbada ¿Eh? ¿Só pesado? ¿Tení un so pesado? Sí, eso es pesado ¿Era? Sí, hombre Eso es nada ¿Y vos tí por dos, niñez? A ver si tiene Un adulto en casa Llámame, ¿eh? Si no, porque yo no entiendo nada No, yo te pillo si está mandarín No, yo te pillo si está mandarín Sí, sí, sí ¿Está mandarín? No, mandarín No, no tenéis mandarín Ay, qué pena ¿Tenéis arroz con leche? ¿Eh? ¿Tenéis arroz con leche? Bueno, pues nada, ¿eh? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Sí Hola Hola, ¿quién es? Soy... Soy Juan ¿Eh? Que soy Juan ¿Quién es? Yo Juan, por favor ¿Me puedes decir a ver Cuando he practicado leche por primera vez? Ay, por favor, ¿sabes? Juan Ch, 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 ch ¿Tení, tene? ¿Toma la maricada? Sí 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 Hola ¿Qué ha dicho? Eh, ¿qué dice? No le oigo Yo tampoco Voy a hablar un poco más fuerte ¿Y tú? Yo también ¿Ah? Que sí Bueno, sí, hola ¿Quería unos rojitos sin la vida? Sí Sí ¿Una enfermada? ¿Algo más? ¿Una enfermada? ¿Algo más? No No Se piden matantes ¿Qué? No, 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 no 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 Por favor Ya te he visto que es tuyo a a a a a a ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hola Hola, ¿qué tal? Bien No, ¿qué? ¿No me conoces? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me conoces? ¿Qué? ¿Cómo que no me conoces? ¿Diga mi nombre? No, Juan Pues no sé quién es Juan, bien Bien, digues, ¿cómo es? No, bien, bien, está bien ¿Una buena hora, y tú? No, yo estoy perfecto Ah, ya está Estupendo Entonces, a ver las matanzas ¿Perdón? 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 Hola ¿S potentado? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Grandina! ¿Perdón!